Mi vida he jugado en el amor Y mi corazón ya se cansa de tanto sufrir Luego te conocí y mi vida cambiaste Porque te quiero, te adoro y no quiero dejarte ir Con el tiempo he ganado tu querer Y a mi corazón se ha alegrado hoy con tu amor Y ahora soy feliz y te tengo a mi lado Porque te quiero, te adoro y no voy a dejarte ir Estoy adicto a tu amor Porque tú me sabes amar Con tu forma de besar Mi cuerpo quiere más y más Estoy adicto a tu amor Porque tú me sabes desear Y me gusta como se siente Acariciarte completamente Estoy adicto a tu amor Con el tiempo he ganado tu querer Y a mi corazón se ha alegrado hoy con tu amor Y ahora soy feliz y te tengo a mi lado Porque te quiero, te adoro y no voy a dejarte ir Estoy adicto a tu amor Porque tú me sabes amar Porque tú me sabes amar Con tu forma de besar Mi cuerpo quiere más y más Estoy adicto a tu amor Porque tú me sabes desear Y me gusta como se siente Acariciarte, acariciarte completamente Acariciarte completamente Estoy adicto a tu amor Esclavo yo soy Un joven seductor Adicto a tu amor Estoy adicto a tu amor Porque tú me sabes amar Con tu forma de besar Mi cuerpo quiere más y más Mi cuerpo quiere más y más Estoy adicto a tu amor Porque tú me sabes desear Y me gusta como se siente Acariciarte completamente Estoy adicto a tu amor Música